Yo ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, 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 sé Cuando bailo voy siguiendo el compás Del corazón voy vibrando No importa nada más Que mi canción es la música de mi interior Que no tarda en llegar Cuando bailo No importa nada más Yo ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé